Bueno, así es, importantísimo recibir al sector privado, al sector que agrupa a Udgra, entre otros tantos sectores, a los guías y representantes del turismo de la ciudad y de la provincia, a Diego Valdecantos, el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, cuestiones que van permitiendo debatir todas las cuestiones que son potencialidades futuras para el desarrollo de San Salvador, no como un lugar de paso, sino como un lugar de estadía permanente y de desarrollo y de lugares, de espacios, de eventos para mostrarlos y que se considere y se constituye un destino turístico fuerte. Así que esto, bueno, tiene que ver con muchas inversiones que estamos haciendo desde la ciudad para poner en valor nuestro casco histórico, nuestros museos, nuestra red de cultura que tiene que ver con el arte religioso, con los centros culturales, con lo paisajístico y recreativo que tiene el CBC en pleno corazón de la ciudad y que nos va generando, digamos, una movilidad más que interesante para el futuro de la ciudad. Sí, la verdad que una reunión muy importante que se ha desarrollado acá, en el Nido de Cuyaya, donde el CAP, que es el Consejo Asesor de Planificación, un instituto que está previsto en el Código de Planeamiento Urbano, que de alguna manera reúne al sector privado, al sector público, a la academia. Agradecer particularmente la participación de la Universidad Nacional de Jujuy, de la Universidad Católica de Salta en su sede local, de todo el sector gastronómico, hotelero de nuestra ciudad y, por supuesto, de las autoridades provinciales y las autoridades municipales, intercambiando opiniones, generando proyectos, generando ideas, llevando adelante informes también, claramente de los informes que se han desarrollado y particularmente del Secretario de Turismo y Cultura del municipio capitalino. El turismo está creciendo mucho en nuestra ciudad. El turismo pasó de tener una noche a prácticamente tres noches en San Salvador de Jujuy. Eso es un hecho muy importante, un crecimiento de más del 200%. Por supuesto que hay déficit. Estos déficits están relacionados con la cantidad de camas que tenemos en San Salvador de Jujuy. Ahí hay un desafío que se debe articular con el sector privado para generar mayor oferta hotelera. Hay que seguir trabajando y potenciando los paseos gastronómicos, los lugares de encuentro que está generando San Salvador de Jujuy, ello a través de ordenanzas que, además, dictamos en el Consejo Deliberante. Así que muy contento con lo que ha sido la reunión y, por supuesto, deseando que el turismo siga creciendo y siga generando puestos de trabajo para los Jujuy. Han surgido muchísimos temas. Hemos escuchado a todas las voces que representan a los diferentes sectores, pero fundamentalmente hemos visto algunas estadísticas que nos están mostrando una ciudad que está cambiando mucho y que se va convirtiendo a San Salvador de Jujuy en ese centro de distribución turística, pero que también puede ser un destino turístico en sí mismo. Entonces, creo que en este sentido hay algunos temas que están generando este debate y, fundamentalmente, este espacio que nos ha permitido escucharnos y también nos ha permitido retroalimentar este concepto para que podamos seguirlo trabajando a futuro. Creemos que el turismo tiene que ver con el desarrollo local, tiene que ver con el desarrollo económico, tiene que ver con el impacto social que producen muchas personas que trabajan y viven de este sector y, fundamentalmente, también es una ventana de oportunidad porque muestra y abre nuestra ciudad a todos aquellos que están buscando conocer un destino nuevo.